Las directivas de la emblemática empresa Vallecaucana Almacenes La Catorce sostuvieron una reunión con representantes del Gobierno Nacional y la Administración Distrital para buscar soluciones a la crisis financiera por la que hoy atraviesa. Luego de sostener una reunión con la ministra de Comercio Jimena Lombana y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Víctor Muñoz y otros representantes del Gobierno Nacional, el gerente general de Almacenes La Catorce, Luis Eduardo Pérez, manifestó que las directivas de la empresa tienen la mayor disposición para continuar con su actividad comercial en aras de preservar el empleo de sus colaboradores. De nuestra parte hemos reiniciado un contacto con Banco Oldes que ha sido el medio que vemos con el Gobierno como el más óptimo y el más expedito para enfrentar la coyuntura que venimos atravesando y solucionarla. En el caso puntual de la Catorce, el Gobierno Nacional y los directivos de la empresa están evaluando la posibilidad de que a través del acceso a crédito de manera especial, con tasas especiales seguramente y respaldados con los activos de la empresa, pero seguramente también con el Fondo Nacional de Garantías, la Catorce, a pesar de la situación por la que está pasando, pueda acceder a sus recursos para poder revivir las posibilidades de operar en el largo plazo. Actualmente la empresa lleva casi 57 años operando en la región y en el país, genera más de 2.500 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos. Además cuenta con 2.400 proveedores, de los cuales 1.800 son empresas pequeñas, que a su vez generan un importante número de empleos. La Catorce entró en ley de insolvencia o proceso de reorganización a comienzos del año 2021 para buscar salidas a su crisis financiera, que viene desde antes del 2018 cuando empezaron los problemas de liquidez. Tras la pandemia su situación no pudo mejorar y las deudas con los proveedores eran cada vez más grandes, por lo que el desabastecimiento en los almacenes era evidente. De igual forma, la cadena de almacenes La Catorce acumula una pérdida en estos dos años de 193.000 millones de pesos y a esto se le suma un pasivo de 1.1 billones en 2020. Por último, los directivos de almacenes La Catorce indicaron que mantendrán por ahora sus tiendas abiertas al público en los horarios habituales. Yo soy mi primer empleo acá en La Catorce y creo que el gobierno, así como quiso en alguna vez prestarle plata a Bianca para sacarla adelante, también le exigimos nosotros los Vallecaucanos que ayude a La Catorce a que salga de esta situación. Nacimos con ella y que es muy triste lo que está pasando hoy día con La Catorce. Muy triste, muy deprimente, pues es una empresa que lleva muchos años aquí en Cali y en Colombia, porque en muchas ciudades de Colombia está. La Catorce para nosotros es algo emblemático, ¿no? Antes aprovechar este espacio para pedirle al gobierno, ¿no? Ayuda. Le solucionen bien a los trabajadores todo. Muy triste que esto suceda en esta ciudad, ya que era un emblema y un sitio donde se podía conseguir de todo y a unos precios muy módicos.